Música 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 ¿Eh? ¿Futari tomo Hócago inocori? ¡Core cara Ego no hoshu da yo! Ay no mame Jajajajaj Que de a tiro tan muy pende... Algunos centímetros más tarde ¿Tienes que irán a un? ¿Tienes que irán a un? ¿No? No ¡No! ¡Síimio! ¡Esto es una oportunidad! ¡No es una oportunidad! ¡Para que se acuerde! ¿Nada puede mal ir Sal? Eh... salir mal Eh... es lo primero que sale mal … ¡Para que coño esta haciendo! ¡Aara que de Sinnepa! No mames ... Un segundo despues Ah ¡¿O depresionsusara?! Un plan perfecto sin fisuras Ah, veremos que sucede ¿Acaso no lo viste venir? 1 minuto y 37 segundos más tarde ¿Comenzamos ya con el segundo asalto? Me gustaría verte intentar Por favor, no la cagues 12 segundos después ¿Are? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver, os explico porque ahora sí que me acabo de quedar un poco pillado ¿Qué es eso? 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 ¡Perde su tiempo, profesor! ¡Él no entiende ni una palabra! No, ya valió madre Ya no le muevas mejor, mano Ya mejor vete a tu casa Date por vencido Te eches una vueltita por X hamster Y ya, mano, hasta ahí déjale master ¡Perrego! ¡Perrego! Un minuto de silencio a este hombre que sucumbió al amor Y también porque él se medio apendejó Pero pues el güey dijo voy a ser guardaespaldas Voy a dedicarme a algo que arriesgue mi vida 20 minutos después Y espérate que aún no has visto nada Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Yo llego al infierno y veo esto y digo Os habéis pasado eh Esto no mola Un minuto de silencio a este hombre Eso no es del todo cierto Definitivamente yo creo que No vale nada No lo entiendes Kik Es obvio que mi destino es el éxito Muy bien amiga lo celebro Gracias por ser la primera La pionera en demostrar que nosotros como mujeres También podemos pelear ¿Cómo va a ser la primera Martín? La primera fue Mulan Ah Mulan fue antes Pues sí ¿No era vato Mulan? No manes Al día siguiente Tanta madre Ahorita vemos que pedo Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Algunos centímetros más tarde Loco ¡Otra vez! ¡No puede ser loco! No se me ocurre nada que pudiera arruinar esto Veinte minutos después ¿Mmm? ¿Qué? ¿Qué? Ya me hice bola Ya no entendí nada ¿Quién viene todo borracho señor? ¿Cómo voy a entender algo? No, yo digo que el que no explica bien es el dinosaurio todo pendejo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo ¿Algunos centímetros más tarde? El dolor El sufrimiento La traición hermano A ver ¿Dónde está el Clorox? Un poquito de Clorox para desinfectar el alma por favor ¿Qué? ¿Qué botas de anda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!